Hola a todos, hoy vamos a explorar los elementos de simetría del agua y determinar a qué grupo puntual pertenece esta molécula. Antes de empezar no se te olvide darle like, suscribirte y activar la campanita de las notificaciones. El agua es una molécula esencial en la vida y entender su simetría nos ayuda a comprender mejor sus propiedades químicas y físicas. La molécula de agua tiene una forma angular o doblada, con un ángulo de enlace hidrógeno, oxígeno de aproximadamente 104.5 grados. Esto es resultado de la hibridación sp3 del átomo de oxígeno. El agua tiene dos planos de simetría verticales. Ambos planos pasan por el átomo de oxígeno y dividen la molécula en dos partes equivalentes. Primer plano de simetría vertical. Incluye ambos átomos de hidrógeno y el átomo de oxígeno, reflejando un átomo de hidrógeno en el otro. Segundo plano de simetría vertical. Es perpendicular al primero y también pasa por el átomo de oxígeno, dividiendo la molécula de manera que cada hidrógeno se refleja sobre sí mismo. El agua tiene un eje de rotación de orden 2, es decir, un C2 que pasa por el átomo de oxígeno y está perpendicular al plano de los átomos de hidrógeno. Si rotamos la molécula 180 grados alrededor de este eje, la molécula se ve igual que antes de la rotación. El agua, como cualquier molécula, tiene el elemento de identidad E, que representa una rotación de 360 grados o no realizar ninguna operación de simetría, dejando la molécula en su configuración original. Es importante notar que el agua no tiene un centro de inversión. En un centro de inversión, cada punto de la molécula se refleja a través de un punto central. Sin embargo, esto no se cumple en el agua debido a su geometría angular. El agua no tiene un plano de simetría horizontal. Un plano horizontal reflejaría la molécula en un plano perpendicular al eje principal de simetría, lo cual no ocurre en la estructura del agua. Basándonos en estos elementos de simetría, podemos clasificar el agua en un grupo puntual específico. La presencia de dos planos de simetría verticales, un eje de rotación de orden 2, C2 y el elemento de identidad E, indica que el agua pertenece al grupo puntual C2B. Gracias por su atención. Espero que hayan encontrado esta explicación sobre la simetría del agua y su grupo puntual informativa y útil. Hasta la próxima. Antes de que te vayas, no se te olvide regalarnos un like, suscribirte y activar la campanita de las notificaciones.